Ahora ya somos dueños de una hermosa casa de campo. Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho. Allá abajo hay muchos juguetes. ¿Quieres que te enseñe la muñeca que me encontré? ¿Sabes? Ella dice que mi mamá va a morir. Sobre esto hay miles de leyendas. Se dice que cuando se presenta una fuerza maligna, de su interior emite destellos. Julio debe morir. Ella lo hizo. No te quiere. Fernando, los niños tienen que ir por ellos. Están en un grave peligro. No te quiere. Perdón. ¡Suscríbete al canal!